Muy buenas chicos, y bueno, vamos con unas noticias en el Barcelona y vamos a hablar de otro escándalo de Bartomeu que se ha filtrado, ¿no? con todos estos escándalos de mensajes y tal y se han filtrado unas cosas que yo no entiendo nada y como el equipo de Bartomeu insultaba a Leo Messi y a los jugadores es algo que yo, de verdad, me deja impresionado, venga, vamos a ello Bien, pues conocidos, vamos a comentar esta noticia que me parece muy importante, hoy está importada y no me extraña, ¿por qué? Bueno, como sabemos, pues la policía está investigando, pues ciertas cosas de Bartomeu, de la anterior junta directiva y todo esto, ¿vale? Pues bueno, han recibido ataques de mensaje entre ellos del núcleo duro de la anterior directiva Ellos hablaban, ellos pues por un WhatsApp o cosas de estas hablaban entre ellos y la verdad me parece increíble, es decir, el máximo responsable de los servicios jurídicos del Barcelona en aquellos tiempos, Román Gombe hablaba de Leo Messi y de esta gente, algo que no tiene ningún tipo de sentido y cómo los ponían, me parece increíble Dicen que, bueno, se filtraron como muchos contratos, hay que recordar esa época donde se filtraron estos contratos de Messi, de Piqué y pues todo esto, ¿no? Pero bueno, ahora ha salido a la luz esos mensajes y le pone Román Gómez Ponte a Bartomeu Bartu, de verdad, no se puede ser tan buena gente con esta rata de cloaca Esto refiriéndose a Leo Messi, ¿eh? El club le ha dado todo y él se ha dedicado a marcar una dictadura de fichajes, de traspasos, de renovaciones, de patrocinadores, sólo para él Yo no podré hacerlo nunca, pero a las cifras de su contrato habría que sumar a Pinto la renovación de Luis Suárez y la de Jordi Alba o la comisión de renovación de Fati Rodrigo Messi, que es el agente, pero si no sabe ni leer y encima lleva un socio que es traficante Y sobre todo, el cúmulo de chantajes y desplantes que el club y los que trabajamos hemos sufrido de este enano hormonado que le debe al Barça la vida Ah, pero cuando vienen maldadas, como ahora con esta pandemia recibes el mítico mensaje de él De, tienes que bajarle el sueldo a los demás pero a mí y a Luis Suárez no nos toques Ojalá marche entre la indiferencia de la gente que es lo peor que le puede pasar Un pesetero más Este mensaje es real Este mensaje se ha publicado hoy en los medios de comunicación Este mensaje lo envió este hombre a Bartomeu el que de aquella era el que estaba en los servicios jurídicos del Barcelona le llama rata de cloaca, enano hormonado, etc. a Leo Messi Y diciendo, bueno, que él era el que decidía los fichajes que era el que habría que sumar a Pinto a Luis Suárez, la de Jordi Alba estas comisiones de renovación, etc. Que llamaba a él o le mandaba un mensaje al presidente para que cuando la pandemia le tocase el salario a todos los futbolistas menos a él y a Luis Suárez Me parece increíble Y, por ejemplo, Grau decía que sí y Bartomeu dice estoy de acuerdo en muchas cosas pero primero es el Barcelona y hace daño a la imagen del club este tipo de artículos refiriéndose de que cuando salía estos contratos filtrados que hacía daño a lo que es el Barcelona Bartomeu aquí medio preocupándose por el Barcelona algo que me sorprende con todo el daño que él hizo también aquí hay mucho bueno digamos que bueno, yo me quejo de Messi me quejo de los futbolistas pero de lo pero de lo mío no y de todo lo que yo hice porque vamos lo que hizo Bartomeu y esta junta directiva y cómo han gestionado el club es una auténtica vergüenza eso es así eso es una realidad es una realidad luego señalaban a la porta ¿no? ¿a bien? muchas veces hemos hemos hecho caso a Leo Messi pero no siempre pero muchas veces y este contrato sin pandemia era totalmente asumible y era correcto dicen que teniendo en cuenta todo lo que él genera aquí dicen que bueno esto ahora mismo dicen que especulan con que la porta aún en campaña electoral que si fuera posible él el autor de dicha filtración esto es lo esto es lo que dicen así a mí me extrañaría mucho porque se filtró ese contrato y decían que era la porta cosa que a mí me extraña me extrañé muchísimo luego también sobrepiqué diciendo barbaridades barbaridades y otra vez diciendo pues un poco más de lo mismo el club debe afrontar bajo tu liderazgo la reducción drástica de la masa salarial del primer equipo de fútbol y más después de la actitud impresentable despreciable y repugnante de una plantilla de millonarios malcriados e insensibles que se han negado pactar con el club las medidas mínimas para asegurar nuestra viabilidad económica prescindiendo del sufrimiento de la gente otra vez el mismo diciendo esto a Bartomeu tienes que bajar drásticamente la masa salarial la época de la pandemia y eso y sobre Busquets dice que también aconsejaba de aquellos jugadores que no tienen ningún mercado y no pueden ser ni traspasados como Busquets para despedirlos con una indemnización mínima y olvidarnos que han pasado por el club por insolidarios muy enfadados con los futbolistas porque en época de pandemia cuando había que bajar los salarios como que no han querido y como que consideran que se han portado mal y eso también metiéndose con pique a Messi bueno ya veis y tal ¿qué pienso de todo esto? me pienso uno que se filtre esto es una vergüenza aunque esto repito se ha filtrado porque se está investigando porque hay cosas que a la policía no le cuadra ¿vale? me parece que la junta directiva anterior y lo sigo diciendo lo hizo fatal pero fatal han gestionado fatal el club así estamos como estamos dicen que esos contratos si no llegase por la pandemia que eran viables algo que no estoy de acuerdo es decir éramos el club que más pagaba en salarios del mundo unos salarios unas cifras desorbitadas otra vez utilizando la pandemia no eran viables estos contratos eran contratos desorbitados yo entiendo que Messi pudiese cobrar mucho más porque generaba mucho y porque era Messi pero otros como Frenkie de Jong cobrando 15 millones netos Pjanic con 11 netos Lenglet con otros 10 hay cosas que yo no entiendo una cosa es que Messi le pongas más salario y tal ¿vale? pero el resto de cosas todo lo que hicieron fichajes innecesarios fichajes raros eso se está investigando ellos pueden culpar al que le dé la gana lógicamente ellos te van a culpar a bueno a todo el mundo menos a ellos ellos nunca les he visto hacer autocritic nunca que malo es Messi que malo es Piqué pero nosotros que maravilla todo tampoco es así ellos lo han hecho muy mal yo no sé si han hecho algo ilegal o si no eso ya se sabrá y eso será el juez el que dictamine si han hecho algo malo o si no pero que ellos la gestión ha sido pésima sí que hay cosas de los jugadores que me lo creo por supuesto que sí es decir el tema de Messi Piqué Busquets Jordi Alba Suárez que han abusado del club en ese momento está claro que sí que ellos tenían unos contratos millonarios porque es verdad que el Barça se lo ofreció pero cuando el Barça le dijo estamos en unos problemas hay que bajarse el salario ellos no querían esto es verdad también es decir en muchos momentos no han ayudado al club como se merecía ni Piqué ni Messi ni ninguno de estos esto es una realidad que tenían mucho peso en el Barcelona mucho mando y tomaban muchas decisiones también es verdad por cual que hay muchas cosas que esto es cierto sí creo que no son maneras y me parece una auténtica vergüenza que se hable de Leo Messi así que si enano que si una rata sinceramente me parece fatal porque Messi puede ser que haya cogido demasiado mando que haya cogido demasiado peso en el vestuario que muchas decisiones o que ha intentado que le pagasen más a sus amigos en el vestuario y tal cosa que está mal sí pero que eso es culpa de la directiva que permite todo eso pero creo que Messi se merece un respeto increíble y me parece que hablar así de un futbolista tuyo del mejor que tienes es una vergüenza que esto se haya filtrado deja un poco también bastante claro que que clase de personas eran y con que desprecio hablaban de los de los jugadores en fin una vergüenza un escándalo otro más y siempre con Bartomeu y con su anterior junta directiva de por medio vamos a ver en que termina esto todo pero la verdad que ha sido una vergüenza y yo leyendo estos artículos me parece increíble aparte de que Bartomeu ha pedido que se retire este informe que considera que no tiene nada que ver con el caso y lógicamente él se defiende es verdad que Bartomeu aquí no ha dicho mucho Bartomeu no se le ha visto en estos mensajes insultar sino que ha sido a el otro el otro ha sido quien insultaba y tal pero claro era uno de los miembros de esta directiva era el que mandaba sobre los servicios jurídicos claro no sé que este hombre supone que tiene que tener un poco más no sé un poco más de respeto no sé estar leyendo estos mensajes con este tono es increíble incluso dijo deberíamos filtrar sus contratos deberíamos filtrar sus contratos para que todo el mundo viese y tal que yo aquí me pregunto ¿no? ¿quieren filtrar sus contratos para retratar a los futbolistas? ¿para retratarlos a ellos? si estos contratos los han firmado ellos es decir que sí que los jugadores mira que malos son mirad cuánto cobran y no se quieren bajar nada vale pero fuisteis vosotros quien firmó estos contratos o sea ¿de qué estamos hablando? que los jugadores lo han hecho mal yo en este canal lo he criticado 80.000 veces eso y lo sabéis y lo sabéis pero hombre estos contratos ¿quién se lo dio? si a mí me das un contrato de un millón de euros yo tonto no soy y yo lógicamente pues te lo firmo yo lógicamente pues te lo firmo ¿de quién es la culpa? ¿es mía? ¿que luego es verdad que yo no ayudo al club en rebajarme el salario y tal? es cierto pero hombre en fin en fin es increíble esto como digo es algo surrealista lo puedes ver en el Sport en muchos otros medios porque me parece un tema bastante grave y un tema que deja una vez más la imagen del Barcelona dañada y es lo que no me gusta solo espero que esta investigación termine ya que termine pronto que saquen ya a los culpables etcétera o lo que hayan hecho y que se termine porque que cada X meses salga algo de esto a mí no me gusta nada pero nada en fin quiero que me dejéis todo en los comentarios como lo veis ya sabéis un enorme like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo